Maribel Esos labios yo siempre Por eso es que en noches frías Su tira llora por mí Y yo soñando con ella La llevo grabada en mí Maribel Maribel Vamos a hacer un contrato Permanente entre tú y yo Que tú Y yo Nos juntemos una noche Hasta que aparezca el sol Así si el mundo se acaba Nos sentimos de dolor Hoy cantamos en un plano Y a un nivel muy superior Maribel Por un beso tuyo Maribel Yo me vuelvo loco Por un beso tuyo Maribel Yo estoy perdiendo el coco Por un beso tuyo Maribel Yo me vuelvo loco Dame un beso Maribel Y olvídate del otro Por un beso tuyo Maribel Yo me vuelvo loco Pero que yo me la paso soñando contigo Y tú soñando con el otro Por un beso tuyo Maribel Por un beso tuyo Maribel Yo me vuelvo loco Maribel 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 Que le da Por un beso Maribel Por un beso tuyo Maribel Yo me vuelvo loco Es que yo me la paso pensando en ti Me la paso llorando Y tú no me quieres a mí Por un beso tuyo Maribel Yo me vuelvo loco Cuando tú me llames otra vez Yo voy y te busco Maribel Por un beso tuyo Maribel Yo me vuelvo loco Maribel No me vuelvo loco Maribel Por un beso tuyo Maribel, yo me vuelvo loco Por esa boquita tan chula, yo me vuelvo loco Oye Maribel, de esos ojos tan preciosos, yo me vuelvo loco Y cada vez que yo te miro Maribel, yo me vuelvo loco Por eso Maribel Maribel